Hola que tal yo soy su amigo Krugderle y bien me gusta este canal cuando en serio vamos con un poco más de State of Decay pues dos obviamente ando así como que piensan unas cosas y luego de repente ah que iba a decir, ah si eso pues bueno vamos a hacer una misión perdido por alguna razón ahorita las misiones de ya aparecen ok mmm bueno pues bueno yo pensé que tenía una misión pero de llevarles comida pero al final pues salió igual en fin vamos a hacer lo de la misión de medieval pues soy la única que me queda ahí está ya apareció puede tener que pedir pues yo no me preocupo tanto porque pues de todo modo la recupero menos cuatro de comida de todo modo se recupera a ver lo tuve a nivel 2 se ahorita van a ah ahorita van a plantar más comida ahorita el detalle es donde dejé la cam- aquí está entonces viene la parte más difícil que es lo que es manejar de noche de noche de noche aumenta más la cantidad de nivel de de peligrosidad por así decirlo entonces tú tienes que tener mucho cuidado y igual no me preocupa tanto la gasolina porque ya estoy viendo que hay zonas donde por ejemplo es más fácil encontrar comida y también hay zonas donde es más fácil encontrar medicamento donde es más fácil encontrar lo que está como como tenemos que después mejorar eso en fin estoy ahorrando para mudarme a una nueva región vio una iglesia que me pareció bonita y dije ah pues mejor esa no pero por el momento no es posible también tengo que planear es que lo mejor es mudarme a un nuevo lugar ¿sabes? eso sería lo mejor a un lugar al cual uno de cierta manera pueda protegerse de los demás zombies y cosas demás si no me recuerdo y si mi dirección no me falla es todo derechito vas a toper el pared si es un poco positivo pero bueno salvaje no los salvajes gruñen feo sigo derecho? derecho ok si la puerta está muy bonito matar zombies pero hay que tener mucho cuidado porque va detestando a tu camioneta poco a poco entonces pues también hay que tener bastante cuidado con eso ahora la ventaja de traer una camioneta es precisamente que tú puedes por así decirlo almacenar más recursos entonces entonces es lo que me gustó de la camioneta lo único que le veo le da positivo y esperamos seguir así la plaga la plaga está hasta allá está bastante retirada y lo que me preocupa es que cada plaga llegará un momento en que te vas a tener que enfrentar a Juggernaut tal vez uno o dos o más entonces es la parte donde me ponga a pensar si vale la pena pero bueno que se le va a hacer ahí está la casa de la plaga y lo más recomendable al menos yo pido que yo comento que a mi me gustaría matar una plaga de día de día es mucho mejor osea si no te quedas de otra pues ya vas de noche no veo al menos yo preferiría bestia no me digas que es saliendo humo bestia no quedo otra más que correr oh mira ellos tienen un vehículo hola carajo los antagonistas como están espero que no tengan problemas con el zombie habla con Dora sobre dar un poco de comida bueno pues cuando acaben running lo bueno es que aquí no te reclaman por agarrar comida uy Dora está según en esta habitación ahí está gracias muchas gracias muchas gracias mi casa su casa o lo que sea si si que bonito que bonito es lo bonito señores ahora tendré que irme caminando hasta acá ya porque no encuentro ah amistosos por ahora hasta que se les ocurra pedirme una misión balas esta es mi última mag puede ser un problema después pistola las balas todo lo demás pues hasta cierto punto es tranquilo el lugar oh esperemos que tengan botiquines bolsas de bolsas de algodón gigantesca me van a ayudar para crear botiquines o algo así no sé cómo ha de curar el botiquín pero pues para el momento mi personaje este es nocturno y es legendario entonces no sé si ponerlo como líder de hecho una de las millones que te piden es elegir a un líder entonces estoy entre ponerlo a él o no sé esperad de igual manera ahorita mientras uy hey stranger me gustaría hacer una oferta ¿Quieres reunirnos? ¿quién? atrapado a un ladrón encontrar búsqueda de la masa los perfectos extraños actividad de sobreviviente tal vez vaya pero primero ni esto como dije tal vez vaya pero primero tengo que resolver aquí unos asuntos me acuerdo que el primer estudio de que me ha morido de una manera tan tonta queda ¡tambia! no hay que escalar la montaña que perotó No manches, si es así no conviene Porque no manches, no ves nada Lo mejor sería entonces Regresarme Lo mejor sería ahorita como Estaba pensado, regresarme Y ya después ver que hago, ¿no? Si es un poco complicado Tomar decisiones, pero apenas llevamos 6 minutos Y no veo ni madres Aquí está la casa que ayudamos Quiero creer que es Aquí están Los antagonistas Mi camioneta toda bonita Vámonos Y ya me tiraron la puerta No, 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 no No, 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 no No, 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 no No ¡Gracias! No manches No manches No manches Yo Sentí, o sea Por un momento que de verdad ¡Suscríbete! Es que ella está cerca de una plaga No puedo Parece que hay otra plaga Esa es una feral, hay que tener cuidado, son muy rápidos ¿Entonces la plaga está aquí al lado? No mames no, no mames no. No sé si ustedes escucharon. No sé si ustedes escucharon, pero ese era un yogur, ¿no? No manches, no, no manches, estoy así de. Es la primera vez que sí me siento un poco, por así decirlo, nervioso. No solo por eso, sino cómo es que sobreviví con poca vida. Y estoy que me lleva, me lleva todo. No manches, no tengo, estoy aquí sin palabras. Por eso me quedé así como que pasmado por qué hago, ¿no? Mi mente. Pero no me queda otra más que huir. Realmente todo lo que pasó voy a tener que poner a que descanse mi personaje. Porque no me queda de otra más que hacer eso. Ya hasta cierto punto al menos no me fue tan mal. Pero sí voy a utilizar a fuerzas otro con el cual hacer dos misiones normales de campo. Al menos ya conocimos a unos, entre comillas, nuevos vecinos. Sí fue un poco complicado el asunto. Pero pues hasta el menos hasta cierto punto ya podemos decir que ya quedó. No, no. Vamos a visitar a nuestros nuevos amigos Hola ¿Cómo están? Hola ¿Cómo están? Pues ya que estoy aquí Vamos a hablar sobre el hermano secuestrado Me gustaría ayudarte pero... ¿Puedes entrar por aquí ahora? Necesitamos ayuda Espera, estoy venido a ti Huele raro De repente me olio como... Como si alguien se echara a uno ¿Y dónde es? Ok, pero no voy a llegar Necesito primero llegar a mi refugio O sea, si llego Pero voy a terminar bien puteado Dije, no manches Es que yo decía Era heroico El tipo es heroico Entonces Que me maten a un heroico Para mí si hubiera sido Un golpe muy fuerte Que saben Ok No puedo ir al norte O sea, podría ir al norte Podría ir por aquí Podría irme por aquí Por aquí Bajo Y luego tú más a la derecha Y me voy todo Oh Sí, me conviene mejor Por este camino ¿Dónde está el maldito Tom? Aaron, aquí está Tom, no tengo la menor idea Aguanta, hay que cambiarlo Bueno, o sea Tom, no tengo la menor idea Pero voy a tener que cambiar yo Ahí estás Y me quedé sin armas Genial Vámonos Súbete Súbete Haz detectir el lanzaro Me lleva Bueno Bueno, al menos Tom está bien Por así decirlo Vámonos Ya que sea mal Ah, voy a terminar esto Nos vemos Ya que sea malo Ah, voy a ir ¡Ahhh!